Recuerdo aquella noche allá en la plaza Tus labios murmuraron que eras mía Y en las torres y a veces en las campanas Resonaron con voces de alegría Añoranzas, añoranzas Más tarde el huracán de las pasiones Y arrasó pobrecita vida mía No sé si yo fui mal o tú perduras No he podido saberlo todavía Añoranzas, añoranzas Más tarde sé que vas riendo siempre No has podido olvidar Que fuiste mía Y es acaso tu risa cual un velo Con que ocultas tu gran melancolía Añoranzas, añoranzas Muchas veces volví a la plaza aquella Añoranzas, añoranzas Añoranzas, añoranzas ¡Ven a ti!